¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que todo esté de lo mejor. Mi nombre es Carlos Egeo y sean bienvenidos a una nueva parte de South Park, la vara de la verdad. La campaña completa aquí en el canal y pues bueno señores, la verdad es que no sé por qué estoy grabando en este momento. La verdad de las cosas es que debería estar haciendo live stream ahorita mismo. Sin embargo, me quedé bastante, bastante traumado de que estos alienígenas me partían el queso. Entonces, primero que nada, algo que la regué en hacer algo mal es que no tenía nada puesto. Te había puesto mi pijamita y pues así como descubrí que tenía armas mucho mejores de las que tengo. La del garrote de la aniquilación que me parezco a Gandalf. Tenemos la pelota que esta la vamos a dejar aquí y pues bueno estuve probando un poquito. Pero pues bueno dije, creo, creo si no me equivoco en esta ocasión si le vamos a partir el queso. Nos ponemos nuestra armadura, nos ponemos nuestros guantes de nivel... ¡Uh! Tenemos varios de nivel 4. Ok, perfecto, tenemos estos. Luego sin bigote, esto no lo necesitamos, no lo necesitamos, lentes hipster. Y toda la vida que tenemos, perfecto. Ok, la muleta de la debilidad. Creo que me iré más para esto y perfecto. Ok, ahora sí estamos ya y esta está encantada. Entonces, primero que nada, gracias por la persona que me dio la recomendación de hacer este pequeño truquito. Ah, espérense, no, este no es. A ver, no, 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 no. Este pequeño truquito para matar a un alienígena y ahí les va. Nos hemos petado uno y ahora sí que lo dejamos como E.T. El otro se nos cuela. Ahora sí vamos a usar la sonda alienígena. A ver, y... Vamos a partirte el queso. Ahora sí, venga, chepa acá. Vamos a ver qué onda. ¡Uh, uh, uh! Y contra dos. Creo que sí la vamos a pasar a hacer. A ver, vamos a ver. Garrote la aniquilación. Y no sé por qué rayos tengo la mana bloqueada. Este ya está bien muerto. Mmm, haz clic izquierdo para atacar. Clic derecho, un ataque fuerte. Ok, perfecto. Clic derecho, un ataque fuerte. ¡Uy, perfecto! Le bajé casi todo. Ay, apenas se están dando con escudo. Ok, ya se refractó este vato. Y perfecto. Vamos a ver con qué le podemos dar. Objetos. Poción de agua para quitarle las bonificaciones. A ver si esto me sirve. Y globo de agua. Ok, ventajas eliminadas. Pero lo curioso es que no se le quite el maldito, la maldita protección. Así es que vamos a evitarlo de nueva cuenta. Y a reducción de defensa. Ok, medicamento especial. No, bueno. ¿Y cómo rayos le vamos a quitar esa protección que tiene? Ok, a ver. Poción de manada. A ver, vamos a ver si nos damos más mana. Vamos a ver qué pasa. No sé si la tengo bloqueada o qué rayos. Desde la otra vez. Sobrecarga de mana. Oh, joder. Uy, demonios. Hice lo mismo que la otra vez. Traía demasiada mana. Oh, me dicen los pantalones. Me dicen los pantalones. Ok, examinar. A ver estos vatos. A ver, examinar. ¿Cómo los examino? A ver. Efectos de estado. Ninguno. Más información. A ver, vulnerable a la electricidad. Vulnerable a la electricidad. Y bien muerto. Ok, vamos a ver. Tenemos que tener algo de... No creo tener nada de... Uh, no. Rayos. Demonios. Ahora sí que la tengo difícil porque no tengo ningún ataque de electricidad. A ver, vamos a ver si tenemos algo por el estilo. No tenemos nada. Objeto usado. Pues bueno, vamos a ver con qué le damos. A ver si este otra vez. Un golpe fuerte de nuevo. Y vámonos. Ahí está ya. Ya, ya, ya. Perfecto. Atácame. Perfecto. Ok, bloqueado. Y lárgate aquí. Y otro golpe fuerte. Y 153. Mu, 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 mu. Tu jefa, güey. A ver, vamos a correrlo. Necesito que no lo levante. Ah, me va a costar. Me va a costar. Ok, vamos a pegarle. Ok, perfecto. Ok, bien, perfecto. Lárguense de aquí. Bloqueado. Y ahora sí vamos a subirnos la vida. Perfecto. No estaban tan inmortales como creía. Lo que pasa es que hay que hacerlo chido esta cosa. Poción de salud. Una poción de salud pequeña. No creo que me vaya a atacar con tanto. Unos rufles con queso. Odio los rufles con queso. ¿Alguna vez les había dicho? Bueno, yo sé que a nadie le importa. Así es que vamos a darle el golpe. Ando chida. Y fuera. Ok, otro golpe más. Atácame. Ok, perfecto. Bloqueado. Ando chida. Y take it. Ahí está ya. Perfecto. Reducción. Y nomás aguanto. No. Ándale pues. ¿Te lo vas a poner? Ándale pues, loco. Yo te voy a seguir golpeando. No te preocupes. No tengo apuro, carnal. Ya nomás le queda uno. Le bajamos dos. Ok, ya le estamos bloqueando bien los ataques. Y no te preocupes, carnal. Que yo tengo todo la santa noche. Bueno, re hecho, ¿no? Ok, ya. Perfecto. No uso el escudo. Y ahora sí. Toma chango tu banana. Y vámonos. Solo 31. Ándale, ponte el escudo. Medicamento especial. No pasa nada. No pasa nada. Porque mi golpe puede más que tus chingaderas. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? Voy a empezar a grabar cuando tenga que hacer live stream. Uy, me dieron un arma. Qué bonito. A ver qué tienen los alienígenas. Dinero espacial, globo ocular despachurrado, pistola de láser destruida. Bueno, a ver este E.T. El E.T. no tiene nada porque yo viene bien, bien pinche y morded. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ah, la sonda. Ok, la sonda, espérense. La sonda, la sonda. Esperen. Esperen, la sonda, ¿con qué la saco? Ok, perfecto. Ya está abierto. Ahora sí, vámonos. Perfecto. Uh, me agrada esto. Está fluyendo. ¿Estás buscando una consola de seguridad? Consola de seguridad. Ok. Aquí está. Ay, no le puse tensión. Joder, no le puse tensión. Soy un idiota. Ok, espérense. A ver. Ojito. Detéctame. Ah, no me puedo subir hasta ahí arriba. Ok, déjame aquí. No es. Vamos a disparar otra vez. Ay, no alcanzo a disparar. Qué triste. A ver. A ver, ojito. Pórtate bonito. Ok. Aquí. Perfecto. Bien. Oh, por Dios. Ay, no. Oh, por Dios. Están haciendo experimentos cochinos. Ok, vamos a disparar. Espera. Vamos a disparar lo que está aquí. Oh, rayos. Ok, no esperaba eso. ¿Y podré subir? A ver, otra vez. Sonda alienígena. ¿Este me percibirá? Ok, sí me percibe. Perfecto. Subí. Pero no sé si fue lo más inteligente que debía haber hecho. Ok. Esto no me dio nada. Y a ver, otra vez. Ojito. Tócame. Ah, no puedo cruzar. Demonios. Ok, bájate de aquí. Lárgate. Y necesito checar. ¿Qué es lo que hay más primero que nada aquí abajo? Ojito. Detéctame. Y nos vamos para acá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este es un globito ocular. Ah, ¿qué es esto? Oh, por Dios. No, no, cállate. Cállate. Ya me contaste esa historia. Ok. No sé si este me alcanza a detectar. Ok, perfecto. Uy, ¿qué es esto? Uh, traje alienígena. Oh, por Dios. Nivel 4. Poción de mana. Poción de salud. Uy, qué bonito. Ok. Detéctame. Y no nos podemos ir para acá. Así es que subamos. Súbeme de nuez. Más de cerquitas. A ver. Súbeme de nuez. A ver. Necesitamos ponerme acá. Al parecer me voy a dar un tiro con los alienígenas. Venga, chep. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a darnos un tirante. A ver, toma tu mumu, loco. Traen consoladores en la mano. Y perfecto. 63. ¿Qué tiene? Esquivando. Lol. Se puso en posición. No. Se puso en posición loca. Ok. Vamos a ver. Vamos a pegarles con este. Perfecto. Esquivando. No jodas. Ok. Sí bajan, eh. No, 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 no. Fuck. Sí bajan, eh. Andan chidas estos vatos. Poción de salud pequeña. Nada más que ya no me quedan muchos y no quiero usar las grandes. Ok. Perfecto. Y si se ponen en plan de esquivar. Ok. Este. Vamos a verlo. Y. Fuera. Ándele, güey. Lárgase. Ok. Venga, chep. Venga, chep. Venga, chep. Venga, chep. Venga, chep. Ah. Ah. Me muero. Ok. Tú, carnal. No, no me voy a desperdiciarlo. Vamos a darle con una pelota. Ah. Ok. Ok. Lárgate. Perfecto. Bien. Y ahora sí. Venga, chep. Ay, me voy a dar. Me voy a dar. Ah. No me des con tu dildo espacial. No me des con el dildo espacial. Ok. Ok. Ahora sí. Lo bueno es que no te vas a cubrir. Porque así te voy a dejar caer la galleta entera. Y vámonos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Come on, come on. Ay, se va a poner a esquivar. Ok. Habilidades. Todo atraigo para lo mismo. Es que los demás no los sé usar. Y yo sé que afectan más, pero... Ok. Perfecto. Ah. Bien, ya nomás le quedan 34. Lo hice todo mal, pero... Ah. Ah. No. Relájate. Ok. La última. Y la voy a regar. Ah. Lo esquivo completamente. Ah. Demonios. Si es que si lo sigue esquivando, no voy a poder hacer nada contra él. Ok. Cúrate. Poción de salud. Es que ya no quiero... Ah. A ver si no le... A ver si le puedo ganar con este último. Ok. Uno más. Ok. Perfecto. Uh. Le ganamos, banda. No pensé que fuéramos a llegar a ganarle. Ok. Perfecto. ¿Qué es esto? Matriz defensiva alienígena. Pues bueno. Ok. Esto también tiene algo. Policía. Perfecto. Dinero espacial. Necesito que alguien me... Ah, cabrón. Espérate. Espérate. Apaga esa madre. Ahí está. No. Es que mando la señal varias veces. Ahí está ya. 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 Perfecto. ¿Y cómo le hago para... ¿Cómo le hago para... ¿Y cómo quieres que te quiera...? Estoy hungry. He searchado por comida, pero la única cosa que he encontrado son las otras personas que no saben useless audio logs. Ahí está. ¿Qué me preocupa cuando claramente estén en terrible danger? Cada audio log que encuentro es más irrelevante y borrante que el último. Debo seguir buscando una manera de sobrevivir. Ok. Perfecto. Vamos a ver esto de aquí. Vámonos. Uy. ¿Qué es esto? Algo tiene. ¡Uh! Me muero. Ok. Déjame pasar. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Es un pequeño feto? Ok. Aquí estamos. ¡Estás ahí! ¡Va si puedes liberarme de...! ¡Ah! ¡Ah! Que a ver qué tiene que hacer. Rojo o verde. Rojo o verde. Perfecto. Ok. Ok. Rojo o verde. Es como Simón dice. Rojo o verde. Verde. Rojo o verde. Verde. Bien. Ok. Perfecto. ¿Lo soltamos? Ah. Ok. Este no es. Entonces tenemos que irnos a la que sigue. Ok. Bájame. Listo. Perfecto. Ok. Bájame. Y debe haber... Había otro. Yo estoy seguro. A ver. ¡Oh! Las mueve. ¡Oh! Ya. 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 Perfecto. Ok. Me vengo para acá. ¿Y esto qué significa? No sé qué. ¿Y esto para qué diablos vendría haciendo? Bueno. Ah. Ya. Perfecto. Vamos a terminar peleando con los alienígenas. Ay. El gato. Vámonos. Vámonos. Darnos un tiro. Véngase. Véngase. Ando lista. Ando chida. A ver. A ver. A ver. Esquivando. Súbete los escudos tú, por favor. Bien. Ay. ¿No es cierto? ¿Que lo protegió dos veces? No. Bueno. ¿Con qué le daremos? No. Espera. Y vámonos. Ahí mero. 53. ¿Me vamos a peinar a ti primero? ¡Ah! Cuidado. ¡Ah! El dildo. No, 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 no. Bien bloqueado. Oh, fuck. Ok. Otro más. Y. Ni modo, ni modo, ni modo. Vamos. Dale, 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 dale. No, no. No. Espérate. No me agarres a porrazos. Espérate. Ahí viene otro. Se subió la vida. Ay, bueno. Ok. Poción de salud. Grande. Cometela. Galletita. Galletita, tío. Ok. Y. No le puedo pegar a este. Solo al otro gato. Y. Bueno, vamos a ver. Y. Vámonos. Perfecto. 98. Síganme pegando. Síganme pegando. Venga. Ay, este gato trae nivel 3. Ok. Vamos a bajarle uno. No, es que no quiero perder el tiempo en este wey. A ver. Y. Vámonos. 58. Ya le quité una. Sigue esquivando. Sigue esquivando. Ya no te subas. Perfecto. Y eso es todos sus movimientos. Y ahora sí. Y este. Bien. Ya no más 5. Ya no más 5. Ya no te subas la vida. Sígueme dando. Sígueme dando. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, se los bloqueamos la mayoría. Medio bloqueado. Y ahora sí. Y fuera. Patitas. ¿Para qué las quiero? A este wey. A ver. Ahora sí. Cúrate. Poción de salud grande. Se me están acabando las cosas. Tengo miedo. Ok. Lárgate tú. Y. Vámonos. Lárguese. No quiero que me lo anden levantando. Venga chepa acá. Ok. Esquivado. Perfecto. Vamos a darle en el anís. Véngase. Y. Fuera. Y. Ando con todo. Ando chida. Esquívame. Ah. Esquívame esta papá. Esquívame esta. Ok. Y. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Bien. Bien. Ok. Medio bloqueada. O no sé si ese vato no baje tanto. Y. Home run. Ah cabrón. ¿Qué fue eso? Ay. Lo esquivó. Ah. Demonios. Perdí mi tiempo. Fuck. Ok. Vamos a ver. Vamos a darle con otra cosa. Ok. Y. Fuera. 6. 8. Sigue con su. Ok. Perfecto. Ok. Necesitamos algo que nos suba la. Poción de poder. No. No. Mana. Poción de mana grande. Poción curativa. Poción de salud. Ok. No. Habilidades. Ya no me queda para nada. Ah. Pero ya rompió su. Ah. Perfecto. Vámonos. Lárguese de aquí. Ya había roto su. Ya había roto su defensa. Yo ni en cuenta. Así es que. Pues bueno. Vamos a darle. Ok. Perfecto. Ya está el tiro dado por acá. Y. Por aquí hay que pasar. Perfecto. Esta consola. Espérense. Ok. ¿Qué pasa si con esta graduación? A ver. ¿Qué tienes que decirme? Day four. I've looked everywhere but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audiologs. They're everywhere. For some reason I listen to every minute of every one of them. Thinking there be some useful information. But it's like they're just filler. Ok. Ahora sí. Vamos a ver si lo puedo liberar. Ah, cabrón. Oh, sí lo hice. Me puse atención. Ah, oh, 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 oh. Oh, pobrecito. Oh, demonios. Joder. No, 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 no. No es cierto. No, ni cómo. Ah, porque ya me regué. Ah, 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 ah. Ah, está muy difícil. Está muy difícil. No, no, no mames. ¿Cómo quieres? Ah, 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 es que están muy difíciles. Oh, lo hice. Ah, ah, pensé que todos iban a estar igual de cabronas. Oh, demonios. Ok, definitivamente. A ver. Ábreme. Perfecto. Aquí hay algo. Uy, cosas valiosas. Jabón usado. ¿Por qué todo tiene forma de dildo? Cristal de energía alienígena. A ver. M. Tengo, tengo algo. Debe tener algo por acá. A ver. Ah, ¿dónde están las cositas esas que me dan? Aquí están. Cristales de energía alienígena. Tiene uno de consoladores. Tenedor. Ah, ¿cómo lo...? No manches, abuelo. Neces algo chido. A ver. A ver. Debo de traer algo. Te traí unos poleles por aquí. A ver. Habilidades. Rasgos. Magia. Ok. No, no es eso. Colecciones. Tampoco. Tampoco. Inventario. ¿Dónde podrá haber quedado? Ah, pistola de rayos alienígena. Equiparla. Qué bueno que la equipamos de una vez. Y las cositas que me agarré ahorita. No sé. ¿Dónde diablos las he dejado? Las he perdido, tío. A ver, a ver, a ver. Si las veo. Tienen que estar por acá. Las gatas. Ah, si no me equivoco. Se usan para modificar las armas. Sí, es cierto. Ok. Garrote de la aniquilación. Espacio vacío. Añade 15 daño. Electricidad. Lograr un ataque perfecto. Añade 10. Vamos a agarrar este. Este. Vamos a agarrarlo. Equipar. Perfecto. Atrás. Y cerrar. Listo. Ya traigo el poder. Ya traigo el poder. Perfecto. Y los alienígenes las hacen daño a esta madre. Así es que ya me vi, señores. Ok, sube. Ok, es por acá. Ok, recuerda de no usar electricidad. Ok, pero según yo les hace daño. Ahí está el alienígena, por lo que nos vamos a dar un tirante. Ok. Ah, fuck. A ver, ¿a quién le vamos a dar primero? Ok, perfecto. Uy, de tres. Perfecto. Cúrense, cúrense. Esquima. ¿Qué te va a hacer tú? Escurre, refractor. Póntelo a ti. Perfecto. ¿Y tú qué te vas a poner, gato? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Se pone gato. Perfecto. Ahí está ya. Bien, bien, bien. Sigue le dando, sigue le dando. ¡Ah! Me baja demasiado. ¿Medicamento espacial? Sí, curate tú que tienes. ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No manches, abuelo! Ok, a ver. Poción de salud grande. Vámonos, dale. Come, 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 pan. ¡Cómetelo, comételo, comételo! ¡Cómetelo, comételo, comételo, comételo! Ok, a ver. Se le sigo dando a este. Perfecto. Cincuenta y siete. Nada más que estos vatos pegan muy duro. Ok, esquivado. Perfecto. Déjate caer. Ok, perfecto. ¡Dale, dale, dale! ¡Vente! Bien, bien, bien. No fue tanto. No fue tanto el daño. ¿Le podré dar hasta él? No, solamente le puedo dar a... A este gato. Y... Perfecto. De cincuenta y siete. ¿Qué tiene? Poco a poquito, poco a poquito. Perfecto. Ah. Ok. Ah, me está... Me está bajando mucho. ¡Pérate! ¡Uy! No me quedé con nada de vida. Espérate, a ver. Ah, ah, ah. Poción de salud grande. Necesito a mis compañeros. Está muy difícil esto. Ok. A ver. Voy a tener que usar una habilidad. Y... A ver. Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. No sé si me va a servir. No sé si sirvió de mucho. Esquivando. Perfecto. Perdió. Ok. ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! Ah, se dejó caer galleta. Banda entero. Puta madre. Ok. Ya petó uno. ¡Sí, sí, 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 sí! Perfecto. Buena petada. Y ya no le voy a aguantar a ese güey. ¡Ah, qué decirlo de vida con uno bobo! Ok. Poción de salud grande. ¡Fuck! No sé si le voy a aguantar lavar a ese güey. Ok. A ver. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Lárgate! Ay, perdí mi... Perdí mi oportunidad. Perdí mi oportunidad. La neta. Ok, me quedé con mi un poquito de vida. Ya no traigo ni madres. Ya no traigo ni madres. Ya no sé cómo le voy a hacer. Poción curativa. Ah, demonios. No, no la voy a usar de oquis. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No le voy a alcanzar a dar a este gato. No, 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 no. No sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Ok. Vámonos. Vámonos. ¡Lárgate! Y ya no le voy a aguantar a ese güey. ¡Ah, me morí! ¡Me morí por estar desangrado! ¡No, no, 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 no! Ok, necesito... ¡Oh! ¡Oh! Me ardí, me ardí porque estaba cerca de ganarles. Me ar... Definitivamente me ardí. Ok, a ver. Ok, a ver. Espérense. Ok, vamos a darnos un tiro. Modificar. Y vamos a ponerle... Añade 20 de daño a asqueo. Añade 20 de daño a fuego. Vamos a equiparla atrás. Y... Modificar. ¿Qué le podemos poner? Recupera. Ok. Equipar. Perfecto. ¿A esta qué le podemos poner? Nada. Atrás. ¿Y de tintes? Uy. ¡Oh, tengo tintes! ¡Uh! Tengo muchos tintes y ni siquiera sabía. Bueno, vamos a ponernos rosita. A ver si así aguantamos más. Ok. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¡Ándale, pues! ¡Pártete la galleta! ¡Vamos a partirnos la galleta! ¡Vamos a partirnos la galleta! ¡Uf! Ok. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, no sé qué sea. Así es que... A ver. Pulsa cada vez que izquierdo, que cada vez que bajes el puño. Ok, perfecto. ¡Uy! ¡132! ¡Ah! La regué. Pude haberlo acabado de una sola. ¡No! ¡Me lo escudaron! A ver, déjate caer. Es que me mete un chingo de putazos ese güey. No tiene madre. Poción curativa. Utilizar objeto. Ok. Quitándome las desventajas. Y... Ok. Vamos a ver. Ok. ¡Vámonos! ¡Lárguense! ¡Uy! ¡Ardiendo! ¡Bien! ¡Lo estoy quemando! ¡Ah! ¡Este vato cómo aguanta! ¡Ya se murió! Ok. No los puedo bloquear con esa madre. Ok. A ver. ¡Lárgate! ¡Lárguense aquí! ¡Vámonos! ¡Esquivando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú gasta tu tiempo esquivando! Ok. Perfecto. Ahora sí. ¡Ah! Todavía tengo el desangrado. Utilizar objeto. Y ahora sí. A ver. A ti, carnal. Te va a tocar galleta. No, 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 no. Habilidades. Ok. Ok. Vamos a ver. Baja el puño. ¡Ah! Ahí está perfecto. Cero. ¡Ah! ¡Granada! ¡Ah! Ok. ¡Déjate! ¡Cayeta! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Si la aguanto, si la aguanto. ¡Dame tu rabia! ¡Dame tu rabia, loco! Ok. ¿Y tú te vas a la 1? ¿Te vas a las 2? ¿Y te me vas a las 3, papá? ¿Qué onda? Peluche en el estuche, morros. A ver. Poción de... Al fin. Algún taco. Ya no necesitaba. Ok. A ver. Este, tú me tienes que dar algo bueno No, no traía nada Ese wey, ok A ver si podemos quitar Ok Ok, vámonos, tenemos que volver con Randy Que la neta ni siquiera me acuerdo como A ver, detéctame, detéctame Ok, perfecto Vámonos para acá arriba Alguien que me detecte y Ahí está, perfecto Si no me equivoco Si es por aquí No, no era por acá, no, no llegué por aquí A ver, bájame Llegué Creo, si no me equivoco Por aquí, ahí está ya Ok, vámonos de acá Aquí está Randy Vámonos papá, ya nos tenemos que ir Si no nos van a partir la galleta Los aliens Ok, aquí no está Randy Demonios, a ver, aquí hay algo Oh, sí, sí, sí Aquí hay algo, perfecto Poción de salud Y Randy no está aquí Randy no está Randy se fue Randy se escapa De mi vida Y no penses más Ok, vamos a ver Ok Espérame tantito, Randy Me tengo que ir tantito Aguántame, vara Ahí, quédate tantito Yo sé que andas a gusto No pasa nada, loco No pasa nada Nomás que tengo que ver ¿Qué significa esto? Uh, la última grabación Ay, güey ¿Qué hace ese vato ahí? Ah, caray Ah, caray What the fuck Está bien mamado Verde y aguado Habla en alienígena Y es un vagabundo Ok Y vámonos No espera una pelea de estas Déjame caer Ok Ok Ah, me la pelas Puto, he peleado con peores que tú Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos, dale, otro, dale, otro Dale galleta, dale galleta Y vámonos Perfecto Dejale, déjale Vente, vente Ándale, ve No puedes Ok, vamos a darle con el otro Y Vámonos Veinte Ahora sí, quédate ardiendo Y pierde vida por eso Ay, no más que el problema es ese Ok Poción de salud Come Síguete quemando, papá Síguete quemando Síguete quemando Vamos a darte lo que te toca A ver Vámonos Fuera Vámonos Cincuenta y ocho Buena, eh Ya la estoy Ya la estoy aprendiendo a aplicar mejor Y Fuera ¿Qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? A ver, vagabundo ¿Qué tienes para darme? Dinero Pensé que me iban a dar Pensé que los vagabundos Pensé que este tipo de jefes secretos Te daban algo Mmm, qué random Y no No me dio nada Gracias Pelé innecesaria Y estúpida Pero bueno Ahí te vas a quedar Porque no me quisiste dar Ítems chidos Así es que vámonos Randy, ahora sí ya Randy, perdóname Tenía que darme el tiro Estuvo pelada, eh Pensé que me iba a Pensé que ese vagabundo Neta me iba a partir el chile A ver Ok, vaya A ver ¿Qué tengo que hacer con esta? Ok A ver ¿Qué tengo que hacer con esto? No sé ¿Qué tengo que hacer, Randy? Ahí está ya Ok Es Bien Lo hicimos bien Ok Oh, fuck No, lo hice mal No, espérate Lo siento Lo siento Ok Apréndetela Ok Lo hicimos bien Ahora Fíjate bien Lo hicimos bien Perfecto Una más Oh, lo hicimos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, por Dios Lo siento, lo siento Randy, lo siento Soy muy malo para esto Ok Tengo memoria horrible Déjenme Déjenme me fijo Ok Ah Oh No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Joder Lo siento, Randy Ok 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 No me lo estoy aprendiendo bien Ah Oh Ya 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 Esperen Espera 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 Ok Espera Ok Necesito 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 anotarlo En alguna parte Ok Necesito anotarlo En alguna parte Tengo una memoria horrible Este sí me lo sé Ah Ah No es cierto Ok A ver A ver A ver A ver A ver Ok Ok Ah ¿Por qué no lo estoy aprendiendo? Ok Ok Espérense Ya tengo donde notar Me lo van a matar Ok A ver Ok Bien Bien Otra vez Ah ¿Por qué se me está olvidando? Oh Demonio Soy un asco Soy un asco Por Dios Bien Apréndetelo Ok Bien Uno más Uno más Uno más Uno más Ok Uhhh 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 Lo logré Oh por Dios Lo logré Ok Algo dropeó Lul Ándale Pues Se peló Pero me dio algo Recupera el cristal de poder Perfecto Entra en la cabina alienígena ¿Y cuál es la cabina alienígena? Ok ¿Cuál demonios es la cabina alienígena? Ok Vámonos de aquí Ahora sí que para saber Dónde está la cabina alienígena Pues bueno Eh A ver Uhhh Aquí hay más cositas Perfecto Panfleto del punto Ok Uhhh Ya Perfecto Ok Ahora sí me falta esto Listo Abierto Uy Ya tengo poleles Banda Tengo poleles Creo que voy a la sala principal Neta ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mejor no me largo Sería bonito ¿No? Largarme Perfecto Más cosas Bien Las voy a Se me hace que las voy a necesitar Y A ver Creo que es hora de irnos Ay no Policías Bueno Son capitanes No creo que hagan nada Tan Ah Puta madre Tenía que abrir la bocota Ok Ok Se ponen gatos Ah cabrón ¿Qué es eso? Y esa madre ¿Qué me va a hacer? Ah demonios Claro Lo que me faltaba Una gatada Que me ataque Ok 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 Vámonos Perfecto Le bajamos bastante Ahora sí Déjate caer la galleta Ok Ah Ok Sí ¿Qué tiene? Sigan segmentando la defensa No hay pedo A ver Uno más Uno más y peta Uno más y peta Uno más y peta Uno más y peta ¿Qué me hizo? A la mierda A la madre Y lo bloqueé Pero estuvo feo eso Ok ¿Qué tiene? Siganse subiendo la defensa No pasa nada Yo no me aguito Ok Este Uno más Perfecto Ahora sí Ahora sí ¿Verdad? Pinches gatos A ver Poción de salud grande Vamos a ver Cómo les va ahora Pinches locas Y Vámonos Perfecto Déjate caer Déjate caer Este ya sé que dispara De a cuatro Vamos a darle Y Vámonos Otro más Perfecto Uno más Fueron tres Ok Perfecto Y Fuera 153 Uno más Uno más No me va a hacer esa madre Me va a hacer esa madre Esquívala 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 Ah la esquivé Casi no me bajó nada Perfecto Y Fuera Bien No Ya estuvo Pinches Ojalá que me den uno de esos ¿Eh? Y No No lo puedo bloquear Fuck Ok Poción de salud ¿No tengo una pequeña? Sí Esta está bien Ok Perfecto Y necesito Tú Que te largues De aquí Vámonos Véjese Véjese De aquí Papá Ah Ok Ok Objetos Poción Decurativa Listo Ahora sí No vas a poder hacer nada Y A ti te va a tocar Lo más feo Papá Vámonos Perfecto Perfecto Y No 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 tengo con quien bloquearlo Por favor Bueno Bueno Buena bloqueada Ok Ahora sí Te va a tocar Garrote Te toca tabla Vámonos Dos Buena Ah fuck Ok Joder Me está partiendo El chicle Función de salud Pequeña Úsala Y otra Emana Ahora vamos a darle Otro poder Este Y Ok Ah no más Dos Ok Perfecto No 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 Ya estuvo Bájale a tus gatadas Bájale a tus gatadas No No lo puedo No lo puedo Loquear Ok Ya no traigo más habilidades Poción de salud Grande Que tiene Mejor eso No nos vamos a arriesgar Ok No me queda nada Y espero que sea la última batalla Puchamón Que tengo Y No más 17 Uno más Lo que me des No puedes Ah Bien Ay desperdiciaste tu último golpe En una gatada Como esa papá Que lástima Pero adiós Me despido De ti Y Me voy Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Perfecto Aunque no sé Qué va a pasar ahora Ah no Bueno El centro comercial Valió Queso Wey Lel Qué asco Qué va a ser De eso Oh por dios Oh Por dios Ya sé quién es Oh my god Se va a ponerlo eso Eh No mames Otro eh Ok banda Pues bien Qué les parece Este capítulo Carnales Yo espero Que les haya gustado Porque yo creo Que lo vamos a ver Déjenme ver Quiero a ver Si hay un poquito De historia Si va a haber historia Nos despertamos Y nada pasó Nada Nomás Que me violaron Nada más eso Que a poco No me va a pasar nada Oh wey Perfecto Nivel 6 Perfecto banda Espero que les haya gustado Este video De ser así No olviden dejar su like Recuerden que cuando lleguemos A los 200 likes Vamos a ver la próxima El episodio siguiente De Soul Park La vara de la verdad Entonces bueno Eso es todo por mi parte Mi nombre es Carlos Egeo Gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!